Solo había una forma de medicalizar las residencias en Madrid, porque creo que fue el señor Regiro el que lo dijo, no se podían traer médicos de fuera o era muy complicado traerlos y que al día siguiente estuviesen operativos, entendiesen el sistema. Por lo tanto, solo había un grupo con el que medicalizar las residencias de Madrid, que eran los profesionales de atención primaria. Hubo más de mil personas, mil profesionales de atención primaria, que se trasladaron de centro por decisión de la Comunidad de Madrid. Se enviaron a IFEMA. O sea, que tú tenías un grupo de mil personas, de mil profesionales, con los que se podría haber medicalizado las 100 residencias que estaban en situación de urgencia y la Comunidad de Madrid decidió que no los iba a enviar allí y que los iba a enviar a todos a IFEMA. Esto, obviamente, información oficial, hay una nota de prensa en la Comunidad de Madrid presumiendo de ello que, por lo menos esta mañana, se veía colgada en la web de la Comunidad de Madrid. Vale, tú los trasladas a IFEMA. Entonces, el siguiente razonamiento será, bueno, pues entonces los residentes van a IFEMA. ¿Pero qué decidió la Comunidad de Madrid? No trasladar a ningún residente grave a IFEMA. A IFEMA fueron 23 residentes, los 23 de dos únicas residencias, todos tenían síntomas leves. En las seis semanas que estuvo abierto IFEMA, el hospital de campaña IFEMA, murieron en las residencias de Madrid más de 5.000 personas. Ni una sola de esas 5.000 personas fue tratada en IFEMA. O sea, que tú tenías el personal médico para medicalizar las residencias, lo envías a IFEMA y luego a los que están muriendo no los envías a IFEMA. De la operación Bicho acaba de hablar mi compañero del país, que fue quien informó de ella previamente y quien tiene más detalles, con lo cual lo doy por solucionado. Tercer elemento, quiero decir, ya tenemos el protocolo de no derivación, tenemos la no medicalización de las residencias. El tercer elemento es alternativas. ¿Había alternativas? ¿Se utilizaron o no? Acabo de mencionar IFEMA, que fue la más clara, no se utilizó. Yo creo, esto sí que es otra innovación mundial, junto al triaje por código postal, que es crear un hospital de campaña y no enviar allí a las personas que lo necesitan cuando están localizadas, porque se sabe que están falleciendo en las residencias. Segunda alternativa, hospitales privados. También está dicho, no se envió a una sola persona que no tuviese un seguro privado. ¡Gracias! ¡Gracias!